El sector público asturiano está regulado por una ley que es de 1995, es decir, de hace 24 años. El Principado se comprometió en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio del Principado de Asturias 2012-2014 a racionalizar el sector público autonómico para mejorar su eficiencia, dada la crisis actual económica que vivíamos. Para ello, se elaboraron dos leyes de reestructuración del sector público en los años 2013 y 2014, por las cuales se suprimieron o fusionaron entidades, en lo que el Gobierno del Principado consideraba que eran medidas suficientes para dicha reestructuración. En verdad, no fue una verdadera y completa reestructuración, ya que sigue habiendo entidades, fundaciones, consorcios que suponen duplicidades y que no son transparentes en su funcionamiento. Si de verdad queremos hacer un uso racional de los recursos, es necesaria una nueva regulación de la organización y de su régimen general introducir medidas tendentes a racionalizar el gasto. ¿Por qué consideramos que es tan necesaria una nueva ley del sector público autonómico? Bueno, pues porque la Ley 39-2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es una norma básica que vincula directamente a las comunidades autónomas y desplaza las normativas anteriores que se opongan a ella. Y, además, porque la Ley 40-2015 del 1 de octubre del régimen jurídico del sector público establece unos nuevos principios de transparencia, eficacia en el uso de los recursos públicos y en la eficacia y racionalidad gestora y una generalizada implantación de tecnologías más modernas. Es decir, ambas leyes inciden directa o indirectamente en la Ley 2-1995 e imponen una serie de modificaciones que hacen necesaria a nuestro entender una nueva ley. El Principado, hasta ahora, por lo que hemos visto, no tiene una verdadera voluntad política de reformar esta ley o de realmente redactar una nueva ley porque en el plan anual normativo, donde se debe publicar la elaboración de esta ley, ya desde 2016 hasta ahora, 2017, 2018, 2019, bueno, pues lo que nos va presentando es texto en elaboración, texto en elaboración, texto en elaboración. Vale, ya llevamos tres años, entonces entendemos que ya tiene que llegar a su fin, ese texto que se está elaborando deberá alcanzar su elaboración final y su presentación ante esta Cámara. Entonces, la pregunta es, en el plan anual normativo de 2020, que si cumple más o menos los plazos que siempre van cumpliendo, sería sobre marzo de 2020, ¿nos van a presentar realmente esta ley o no está dentro de su previsión?